De vuelta, estoy aquí y estoy preparada. Ojalá que sí se va a dar. Estuve esperando por esta pelea ya casi seis meses. Yo no más quiero pelear. Yo decidí esperar a Julia porque yo quiero pelear con la persona que me han contratado. Desde el principio de cuando comencé con el UFC, no ha peleado con la persona que me ha contratado. Así que, yo no más quiero pelear. Me mantuve en mi plan en cómo voy a pelear con mi oponente, pero hay mucho que pasó conmigo. Yo ya no estoy entrenando con mi coach. Tengo un nuevo encampamento y esa es la única diferencia. Todo está bien para mí. Tengo una paz que es diferente esta vez. Yo pienso que ella va a querer ir al piso. Yo la he estudiado y todo y ella quiere ir al piso, pero está bien. Yo estoy muy confortable yendo al piso. Y yo sé lo que ella quiere hacer, pero todos saben que soy brava. Todos saben que yo puedo pelear sobre los pies, pero también yo sé lo que hacer en el piso. Sí, vi la pelea y lloré. Lloré y estaba tan emocionada y tan feliz por él que es como un sueño y él lo está viviendo para todos nosotros. Hola fans, aquí está la Raging Panda y veme este sábado, junio 26, a pelear contra Julia Solian Renko y va a haber mucha sangre. No te pierdas UFC Fight Night en vivo.